¿Qué es el problema de la salud? Vemos en los pasadizos asegurados que están prácticamente abandonados a su suerte. No hay camas, no hay medicamentos, hay una deficiencia, hay una protesta permanente del ciudadano, de los millones de trabajadores que están en salud. Y ese creo que es el elemento fundamental, el aspecto fundamental que debemos resolver en estos momentos. Hay personas, señor presidente, que no son tratadas conforme a seres humanos en los servicios médicos. Y no es por la situación de mala voluntad de los médicos, de los enfermeros, del personal asistencial o administrativo, es por la situación económica, por la infraestructura de salud y del Ministerio de Salud. Entonces nosotros queremos poner desde Acción Popular principal atención en eso. Es un trabajo pendiente que no lo estamos resolviendo en estos momentos. Eso no significa, señor, que nos opongamos a la vigencia de los derechos laborales, porque el trabajador con derechos vigentes es un trabajador que trabaja bien. El trabajador que no tiene derechos, que son mutilados sus derechos, es un trabajador que se va a dedicar a cachoelear, a buscar otro trabajo. Y eso no queremos en las instituciones del Perú. El régimen K, señor, es un régimen absolutamente inconstitucional. Le da determinados derechos, algunos derechos a los trabajadores, versus el decreto legislativo 728, donde los trabajadores tienen derechos completos. O el régimen público de los trabajadores de la 276, donde el trabajador tiene derechos completos. Bueno, a veces el de la 276 gana mucho menos que un CAS, o al revés. Pero esos asuntos, señor, son tarea pendiente que tenemos que resolver. En Acción Popular vamos a proteger, vamos a amparar el derecho de los trabajadores. Hemos votado siempre así, pero repetimos, el servicio en salud es el principal problema. Ojalá que esta ley permita resolver el servicio en salud, donde millones de asegurados van y a veces no son adecuadamente atendidos. Ojalá que la suerte, que la decisión de este Congreso permita, en la parte laboral, pueda resolverse en parte el servicio que en estos momentos brinda el salud. Continúe, congresista Lescano. Presidenta, para terminar, Acción Popular, consciente de que se deben mejorar las instituciones, sobre todo las que tienen que ver con el servicio de salud, hemos presentado un proyecto de ley para la reestructuración de salud. Es urgente, porque los asegurados pasen la vía crucis en salud. Ya lo he dicho, congresista Reategui, para una consulta, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Para un examen, mientras viene el examen, la autorización, el paciente se muere. Ese es el asunto fundamental en la salud. Y repito, nosotros no vamos a condicionar eso a los derechos de los trabajadores. Pero esto debe servir de aliciente para que se mejore ese servicio. Les damos estabilidad, pero queremos mejor servicio a favor de los jubilados, a favor de los pensionistas, a favor de los asegurados. A veces servicio que no se encuentra, pues, señora Presidenta, a la altura de las circunstancias. Acción Popular, consciente de eso, señora, va a honrar el derecho de los trabajadores en este caso. Muchas gracias. 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 Gracias.